Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, hoy es un día que será recordado. Es el día que se va a votar en contra de suprimir al Instituto Nacional Electoral la conquista democrática de una generación. Es el día que vamos a defender la democracia y que vamos a defender la democracia para todas. Y para todos en este país, también para ustedes. No hay un partido político que haya presentado más juicios de nulidad electoral, más juicios por sus procesos internos que Morena. No hay un partido que se haya denunciado más por sus militantes internos que Morena. No hay un personaje que haya estado en más spots de televisión gracias a la conquista democrática del IFE y después del INE que el hoy presidente de la República, López Obrador. Vamos a defender la escalera con la que ustedes ascendieron al poder. Vamos a defender la representatividad con la que muchas de ustedes y muchos de ustedes no solamente son diputados federales hoy, sino lo han sido en otras ocasiones. Vamos a defender la posibilidad de que este país tenga alternancia. Quienes están en el poder piensan que serán eternos. Lo piensan quienes están hoy y lo pensaron quienes estuvieron ayer. Pero la condición de la democracia es que eso no se puede dictar. La condición de la democracia es que debemos de proteger no solamente la posición que tenemos hoy, sino la que tendremos mañana en el sistema electoral. No podemos permitir que se pisotee al Congreso. No podemos permitir ni hoy, ni ayer, ni mañana que sesionemos los días que se dicten Palacio Nacional para tratar los temas que quiera Palacio Nacional. No avergonzamos solamente a nuestros militantes, a nuestros partidos con esa actitud. Avergonzamos la Constitución que juramos defender, nuestra dignidad como legisladores. No solamente se maltrata a los diputados de oposición por parte del régimen. Yo he visto cómo muchos funcionarios ensobervecidos por las mañaneras, alentados por el discurso de odia, los maltratan a ustedes. He visto el trato que le dan a los precandidatos a la presidencia, que no son los oficiales. He visto el clima de odio que se construye contra Monreal. Vi cómo le escupieron a Marcelo Ebrard en la marcha que organizó el Estado. Y eso es algo que se está jugando hoy. Lo que reclama hoy la oposición lo van a reclamar en unos meses miles de militantes de Morena. Respeto a la tolerancia, a la pluralidad, a la legalidad. Además, queremos una contienda presidencial equitativa. Después del 24 discutemos una reforma electoral. Discutamos las reglas, pero no podemos poner en peligro la certeza de la elección presidencial del 2024. Hay que defender la democracia para nuestros hijos como la defendieron nuestros padres. Hay que defender el legado democrático que costó vidas y la lucha de millones de mexicanos, incluyendo a muchos, incluyendo a tu padre, incluyendo a tu padre. Su memoria, su memoria está hoy también en juego. Muchas gracias, compañeros. ¡Vamos a defender al INE! ¡El INE no se toca!